El punto final de una emoción marca la hora Fue una obsesión quererte más tan a deshoras No puedo encontrar el antifaz, mala memoria Fue una obsesión besarte más con poca ropa El punto final de una emoción marca la hora Fue una obsesión quererte más tan a deshoras Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Tu cuerpo fue mi perdición Una adicción salvaje Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Tu cuerpo fue mi perdición Una adicción salvaje El punto final de una emoción marca la hora Fue una obsesión quererte más tan a deshoras No puedo encontrar el antifaz, mala memoria Fue una obsesión besarnos más con poca ropa Y el tiempo fue mi perdición Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje La noche fue salvaje Tu cuerpo fue mi perdición Una adicción salvaje Una adicción salvaje Dame una hora para poderte ver Dame un minuto para sentirme bien Dame un segundo y estar contigo bien Dame una hora para poderte ver Dame un minuto para sentirme bien Dame un segundo y estar contigo bien Dame una hora para poderte ver Dame un minuto para sentirme bien Dame un segundo y estar contigo bien Dame una hora para poderte ver Dame un minuto para sentirme bien Dame un segundo y estar contigo bien Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Tu cuerpo fue mi perdición Una adicción salvaje Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Tu cuerpo fue mi perdición Una adicción salvaje Conví de nuevo La noche fue salvaje Asegura En Career Una adicción Gracias por ver el video.